hola que tal estamos aquí de regreso con celda tears of the kingdom resolviendo santuarios y me encuentro justamente en esta zona que voy a saltar de aquí de la torre de mapeo paso de naorin y me dirijo a esta zona en esta zona hay un santuario porque pues está la raíz y bueno ya se la sabe en todo esto entonces vamos para acá es el punto morado y vamos para allá todos esos ya los marqué que son de los santuarios que son todas estas raíces que tengo aquí ya tengo todas las raíces me dediqué a hacer todas las raíces para encontrar la ubicación de los santuarios más fácil y ahora estoy haciendo todos los santuarios ah ok ahí es donde se supone que está el santuario vamos a quitarla este y eso de de cristal y cata sí 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 la piedra la piedra ya me la sé y vamos 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 y me temía que iba a estar allá abajo a ver no 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 yo No, no me interesa. No. A ver, ¿cómo rayos saco esto? No va a estar fácil sacar esta cosa. Oh, ok, 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 ok. Hay unos cohetes. Eh, se rompió. A ver. Y... What? ¿Por qué no puedo? Ah. Cuatro de estos. Uno de estos. Uno de estos. Y... Este. ¡Vamos! Ah, pude haberlo hecho así más fácil Creo que el cohete ese está de Okis Ok Y supongo que va a ser una bendición o una protección de este de Rauro Sí, es una protección Batería Bueno pues hasta aquí voy a dejar este video no olviden darle un like, suscribirse al canal y picarle a la campanita para que no se pierdan más trucos y secretos de Zelda Tears of the Kingdom ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!